No hay dos seres humanos iguales. Cada uno de nosotros es diferente a los demás. Cada uno de nosotros tiene sus propios rasgos, sus propias características. Es lo que llamamos la personalidad de cada uno de todos los seres humanos que habitan en el planeta. La personalidad es entendida como los rasgos de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de conductas, de hábitos, de formas de ser que cada uno de nosotros tiene. La personalidad está determinada naturalmente por factores de orden sociocultural. Las personalidades de cada ser humano tienen que ver con el lugar en donde nace, con el grupo social en el que se desenvuelve y crece, con el trabajo que desarrolla, etcétera, etcétera. La personalidad tiene dos formas de manifestación principales. Por un lado, un rasgo interno que tiene que ver con la forma de pensar, con las sensaciones que desarrolla un ser humano y tiene también la personalidad una dimensión externa que se refiere a la conducta. A la conducta que cada uno de nosotros en la convivencia cotidiana con los demás va desarrollando. Y en este sentido, debemos de tener en cuenta que la personalidad no es algo que tiene que ver con nuestra biología, con nuestra genética, sino que es algo aprendido. Es algo que vamos desarrollando a través del tiempo y que, por supuesto, puede ir cambiando y cambia en las distintas etapas de la vida. Cuando somos niños, a veces somos más extrovertidos, a diferencia de quienes están en una etapa adolescente, en donde suele haber manifestaciones de mayor introvisión, introversión. Las personas adolescentes suelen ser más introvertidas. Cuando uno va creciendo a lo largo de la vida, va desarrollando diferentes tipos de personalidad. La personalidad es algo dinámico. Es algo que va cambiando con el tiempo y que a veces nos hace más proclives o menos proclives a ciertas profesiones. Por ejemplo, no todas las personas se atreverían a estar frente a una cámara de televisión o se atreverían a dar clases frente a un grupo de alumnos. O hay personas que necesitan estar en permanente contacto con los demás, que se aburren estando en una oficina o que se aburren en un trabajo que implique largos periodos de soledad y de autorreflexión. Todo esto tiene que ver precisamente con la personalidad. Hay personalidades más tímidas, hay personalidades más extrovertidas, hay personalidades ansiosas, gente que está permanentemente nerviosa. Hay personalidades más tranquilas o sosegadas. Hay personalidades que todo el tiempo quieren vivir situaciones diferentes y que las llevan a viajar, a conocer a nuevas personas, a desarrollar permanentemente nuevos proyectos profesionales, familiares, vitales, etc. En este sentido, debemos entender que la personalidad de cada uno de nosotros nos hace diferentes. No hay dos seres humanos iguales en este planeta y eso es parte de lo que enriquece nuestra vida, porque nos podemos llegar a encontrar a personas que nos ofrezcan distintos puntos de vista con base en las diferentes personalidades que cada uno de nosotros tiene. Gracias.